¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas de nuevo al canal. Hoy les traigo este maquillaje que estuve realizando en mi sobrina. Es así como la maquillé el día de sus 15 años y aprovechando que ella tenía hoy una fiestecita, quise recrearlo. Si te interesa saber cómo es que lo hice, quédate a ver este video. Y estoy comenzando con su piel limpia e hidratada. Y voy a iniciar utilizando esta seda suavizante facial de la marca Diem Descolor. Y la estoy aplicando por todo su rostro utilizando una brocha plana para que sea más fácil distribuir el producto. Ahora estoy pasando a perfilar su ceja y para eso estoy utilizando una navaja profesional. Yo sé usar esta y para mí es mucho más fácil hacerlo con esta, ya que soy estilista y sé usar este tipo de navajas. Así que a ti te recomiendo utilizar un perfilador de cejas normal. En seguida estoy utilizando este balanceador de pH de la marca Diamond Beauty. Es el de Moras. Este me va a ayudar a que se siga preparando la piel, que esté hidratada y esté en equilibrio. Ahora voy a estar utilizando este corrector All Nighter de L'Ur. Es en el tono naranja. Y este lo voy a utilizar para cubrir sus ojeras. Lo estoy distribuyendo con una brochita. Como base de maquillaje voy a estar utilizando la L'Oreal True Match. Es en el tono W6. Y estoy distribuyendo puntos por todo su rostro. Y al parecer a ella le causó gracia verse así. Y para distribuirla voy a estar utilizando una brocha plana tipo kabuki. ¡Suscríbete al canal! Y enseguida tomando esta esponja de la marca Clean Color, que otra vez eso le está causando gracia. De verdad no sé, ya chamaca ponte seria. Con esta esponja voy a terminar de perfeccionar la piel, dando toquecitos por todo el rostro, para que la base se unifique perfectamente con su piel. Y se vea un acabado más natural. Esta base la verdad es que me gusta mucho cuando quiero dar un acabado ligero. Como es en su caso, ya que es prácticamente una niña, únicamente quiero unificar su tono de piel. Y quiero hacerlo de la manera más ligera posible, pero que se note un buen trabajo. Ahora voy a utilizar estos dos correctores HD de la marca Dara París. Es en el tono 02 y 04. Y una vez más Fátima se está riendo. Y estos los voy a utilizar para dar luz. Estos correctores son muy ligeros, así que no van a aportar mucho peso a la piel, pero sí la van a hacer lucir bonita. Para distribuirlo voy a estar utilizando una brocha plana en ángulo. Y a toquecitos voy a distribuirlo perfectamente, llevándolo un poco hacia los párpados, hacia el centro de la frente, el centro de la nariz y la barbilla. Enseguida vuelvo a esta esponja, para toquecitos seguir perfeccionando la piel, dándole un acabado natural. Y a toquecitos seguir perfeccionando la piel. Ahora voy a estar utilizando estos polvos translúcidos de Mary Kay y con una brochita pequeña los voy a distribuir. Enseguida voy a estar utilizando este polvo compacto mineral de la marca Dara Paris en el tono 02 y con este voy a sellar el resto del rostro. Esto lo estoy haciendo con una brocha bastante suelta para que quede muy ligero. Enseguida estoy utilizando este polvo compacto mineral de la marca Dara Paris en el tono 10 y este lo estoy utilizando para darle un poco de perfilación a su rostro. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora me voy a estar pasando a sus cejas y para rellenarlas voy a estar utilizando esta pomada de la marca Lure. Es el de Sculptor en el tono light brown. Y con una brocha en ángulo voy a ir haciendo trazos cortos poco a poco para ir rellenando. Y enseguida voy a utilizar un spoolie para difuminar. Y regreso a retocar con el pincel si es necesario. Ahora estoy utilizando este primer de la marca Mary Kay y es muy importante utilizarlo en este tipo de ojos ya que como su ojo es un poquito abullonadito las sombras pueden llegar a batirse si no se hace perfectamente bien este paso. Ahora utilizando este rubor de la marca Lure en el tono terracota y una brocha para difuminar voy a aplicar este tono sobre la cuenca del ojo para dar calidez a esta parte. Lo voy a difuminar perfectamente de un lado hacia el otro y difuminándolo hacia la ceja. Ahora voy a tomar este tono café de la paleta de Essential Palette de Lure y voy a marcar perfectamente bien la cuenca utilizando un pincel pequeño para difuminar. Es muy importante que esta parte quede bien marcada ya que por su tipo de ojo si no lo marcamos bien no se va a notar el sombreado. Voy a regresar a la brocha de tono de transición y voy a difuminar perfectamente. Y voy a estar alternándolo de esta manera regresando a la brocha pequeña y marcando un poco más hasta que quede como lo necesito. Enseguida voy a estar mezclando estos dos tonos de la paleta de Essential Palette de Lure y lo voy a utilizar para dar luz al párpado móvil y hasta el lagrimal. Regreso a mi brocha del tono anterior para difuminar un poco el borde. Y pidiéndole que mantenga el ojo abierto y mirando hacia el frente voy a asegurarme de que el pliegue del ojo quedó bien marcado. Ahora voy a utilizar este delineador de la marca Italia Deluxe y voy a trazar un delineado muy pegadito a la línea de pestañas. En este tipo de ojos es necesario asegurarnos de que el delineador es de larga duración para que no se vaya a batir en las sombras. Como pestañas postizas estoy utilizando dos pares de genéricas juntas. Son dos del mismo número, son dos 747S. Necesito que sean unas pestañas pequeñas, pero a la vez las necesito tupidas porque si en su tipo de ojos solamente pongo una definitivamente no se va a notar y es lo que más quiero que luzca en su maquillaje. Enseguida me voy a pasar a esta paleta de iluminación de la marca LUR y utilizando el tono central voy a dar iluminación a la parte alta de sus mejillas. Como rubor voy a estar utilizando este de la marca Bisú en el tono siena. Y lo voy a aplicar en las manzanas de sus mejillas y llevándolo entre la perfilación y la iluminación. Ahora me voy a asegurar de que sus labios estén perfectamente hidratados y para eso estoy utilizando este producto de la marca EOS. Es de menta dulce y lo estoy aplicando con un pincel. Como labial voy a estar utilizando este de la París, es de los Long Lasting en el tono 22. Ahora estoy aplicando máscara de pestañas y esta es de la marca Adara París. Y voy a concentrar el tono en las pestañas naturales y llevándolo ligeramente hacia las puntas. Ahora me voy a pasar a la parte inferior de los ojos y voy a utilizar el mismo tono café que utilicé para marcar el pliegue. Y lo voy a difuminar debajo de la línea de pestañas inferiores para enmarcar un poco el ojo pero sin ser demasiado dramático. Y ya únicamente para terminar los ojos voy a aplicar máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Para finalizar el maquillaje voy a estar utilizando este fijador de maquillaje de la marca LUR. Este lo estoy en place y lo voy a rociar sobre todo su rostro. Y pues bueno, este ha sido el resultado. Y esto ha sido todo. Espero que este maquillaje haya sido de tu agrado. Y si es así no olvides dejar deditos arriba, comentar y suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Suscríbete al canal!